Cuando Salvador llegó al éxito El toping positivo podría acabar con su prometedora carrera El poder acabó con su carrera Lo hace para perjudicarme, para dañar mi nombre Dejó el ring por necesidad Tengo unas clientas que tienen bastante dinero Tienes que ir a sus casas Como amante Obligado dejará a un lado sus principios Para poder sobrevivir Y esta decisión hará que madre e hija se peleen Por el corazón del tigre Valdés Salvador de Mujeres Este miércoles Gran estreno a las 5 de la tarde